Hoy tenemos con nosotros, sin salir por arriba, la columna de Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Esperanzador y feliz de enterarme de esta noticia, de que está en curso la posible libertad de Julian Assange, ¿no? Luego del aporte que él hizo a socavar la legitimidad del imperio norteamericano. Buena definición, eso es lo que estaba intentando decir. Más allá de que algunos ya empiezan a criticar que... No, él hizo una demostración... Bueno, sería que después de semejante aporte y de toda la lucha por lograr su libertad, ahora que se puede hablar de que es posible alcanzarla, en realidad se lo cuestione, francamente sería un par de los disparates. Bueno, pero esos disparates ya circulan, por eso yo quería... Existen, existen. Existen y yo quería reafirmar esta posición que comparto contigo. Pero bueno, vos tenés una columna preparada. Adelante, Claudio. Dos reflexiones. La primera tuvimos a partir de las estadísticas públicas que ayer publicó el INDEC. Estas para el primer trimestre del año 2024. Estas estadísticas reflejan con absoluta claridad como a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei se produjo un agravamiento del cuadro recesivo que venía teniendo ya la economía argentina. Se produjo también un salto en los niveles de desocupación y en la destrucción de empleo. O sea, ya no estamos hablando de hipótesis, sino de una confirmación expresa en las estadísticas públicas. Cuando uno compara el primer trimestre del año 2024, la tasa de desocupación es del 7,7% y en el primer trimestre del año 2023 la comparación anual era del 6,9%. Consecuentemente es casi un punto más en materia de desocupación y esto implica una destrucción de puestos de trabajo en términos anuales de aproximadamente 114.000 puestos menos que dominantemente se concentran en los trabajadores que están en situación de informalidad. Básicamente, cuentapropistas y trabajadores asalariados no registrados. Pero esto que digo en términos anuales se concentra fundamentalmente en lo que pasa en el primer trimestre del 2024 comparado con el cuarto, con el último trimestre del 2023. En realidad allí el salto es mucho mayor. Lo que tenemos es, en primer lugar, la caída de la actividad económica que en términos anuales es del 5,3%. En realidad prácticamente la mitad se concentra en la caída entre el primer trimestre del 2024 y el cuarto del 2023. O sea, sobre una caída anual del 5%, 2,6% se da en el primer trimestre del 2024 respecto al último, el 2023. Más de la mitad de la caída anual se concentra en el periodo Milley. Ahora, esta caída obviamente tiene sectores dominantemente afectados. La caída es cerca del 20% en la construcción, del 14% en la industria, del 13% en la intermediación financiera, del 8% casi el 9% en el sector comercial. Hay una destrucción de empleo cuando uno mira el primer trimestre respecto al cuarto, o sea, los primeros tres meses de este año respecto a cómo terminó el 2023, hay una destrucción de empleo de 592.000 puestos de trabajo, de los cuales 6 de cada 10 tienen que ver con cuentapropistas, 269.000 cuentapropistas menos, y tenemos prácticamente 87.000 asalariados no registrados menos. Y también hay 156.000 puestos de trabajo asalariados formales que efectivamente también se pierden en el curso del primer trimestre del 2024 respecto al último del 2023. Si uno toma lo que es, digamos, el total de, digamos, lo que sería el desempleo, digamos, el desempleo más a aquellos que teniendo empleo están buscando trabajo porque el empleo que tienen no les resuelve sus condiciones de vida, estamos hablando de prácticamente 481.700 personas que buscan empleo en la Argentina en el primer trimestre del 2024 de manera permanente. Esto es algo que indudablemente limita la capacidad de recomposición de los ingresos de los trabajadores porque es una suerte de ejército permanente de reservas que presiona la baja sobre los salarios reales de los trabajadores. Y en realidad también lo que se muestra con claridad es que de ese 7,7% de desocupación prácticamente el hábitat son desocupados nuevos de los últimos tres meses. Es decir, el grueso de la desocupación se produce como salto relevante en el primer trimestre del 2024. Así que bueno, ya no hablamos de hipótesis, no hablamos de inferencias. Si no de hecho concreto, de resultados concretos. La política de Milley agravó el cuadro recesivo, produjo un salto significativo en los niveles de desocupación y destruyó en apenas tres meses más de 500.000 puestos de trabajo concentrándose fundamentalmente en las relaciones laborales más débiles que son obviamente el cuentapropismo y el trabajador asalariado no registrado. Esa era la primera reflexión o lo que quería poner sobre la mesa porque son datos frescos del día de ayer. La segunda cosa, me parece que lo que hay que percibir, vamos a ver cómo termina esta historia dentro de 48 horas en la sesión que se va a realizar en Diputados para ver si efectivamente se consolida la versión de la ley base y el paquete fiscal aprobadas en senadores o si se produce, digamos, la consolidación de la versión original de Diputados. Pero lo que me parece importante es que, de alguna manera, el hecho de la aprobación de la ley base y del capítulo fiscal hasta lo que se ha dado en el Senado implica una suerte de cambio de etapa respecto a lo que, de alguna manera, veníamos conversando respecto a la gestión del gobierno de Milley. Este cambio de etapa tiene que ver con que tanto el poder económico, local e internacional, como el poder institucional le ha puesto un parche a la crisis política con la que el gobierno de Javier Milley llegó a la discusión en el Senado. Nosotros hemos comentado acá en más de una ocasión que el tránsito de estos primeros seis meses de Javier Milley hasta la discusión en el Senado de la Nación de la ley base es un tránsito traumático que desgastó al gobierno que lo obligó a una crisis, digamos, a un cambio de gabinete donde saltó por el aire del jefe de gabinete Nicolás Poce donde estaba cuestionada en profundidad la ministra de Capital Humano y que esa crisis política tenía que ver primero con el creciente malestar social por las políticas aplicadas que se materializaba en cuestionamientos y movilizaciones importantes pero centralmente en no haber podido consolidar una coalición política de gobierno que se revela en el fracaso del pacto que pretendía organizar el 25 de mayo e incluso en la aparición de algunos bloqueos parlamentarios con, por ejemplo, la decisión en diputados de que se conformara una alianza parlamentaria que votara una movilidad jubilatoria distinta a la que Milley viene aplicando por decreto. Es decir, había una situación política complicada por parte del gobierno y al mismo tiempo esa situación política complicada tenía que ver también con limitaciones en la perspectiva económica. Tenían reservas escasas para poder afrontar el conjunto de vencimientos externos que el gobierno tiene desde hoy hasta finales del año que viene. Tenía una situación de retraso cambiario que permitía que los exportadores retrasaran permanentemente la liquidación de divisas y tenía también un déficit cero que elogiosamente planteaba el gobierno nacional que era bastante insostenible básicamente porque la recaudación le caía permanentemente y esto lo obligaba a seguir ajustando de una manera que era francamente muy difícil de bancar en términos políticos. O sea, había una situación de crisis política y económica que de alguna manera le planteaba desafíos al gobierno. Yo creo que lo que pasó con la aprobación de la ley base en el Senado de la Nación luego de la aprobación en diputados es que aparece un parche garantizado tanto por el poder económico local como por el poder económico internacional y por el poder político institucional de la Argentina. En términos económicos ¿por qué? Uno de los graves problemas que tenía en términos de aprietes externos era el swap con China. El swap con China eran vencimientos que la Argentina tenía que afrontar si China no se los renovaba. Bueno, no se los renovó pero sí se los prorrogó por un año con lo cual 4.900 millones de dólares que el gobierno tenía que poner en realidad no los tiene que poner tiene un año más ahora obviamente le pusieron algunas condiciones entre ellas que tenga prácticamente que ir a China a besarle la mano a Xi Jinping y habrá que ver en ese marco cuáles son las condiciones para alguien que francamente venía planteando otro tipo de relación con el gobierno chino. Este es el primer punto. El segundo punto es que el fondo que venía demorando el desembolso de 790 millones de dólares Perdóname, en esa aprobación en esa actitud del gobierno chino que le mete presión y le obliga a ir a China también jugó la relación de China en el Fondo Monetario Internacional que integra de alguna manera. Sí, sí, por supuesto y en tanto no apareciera también la validación por parte del fondo China no iba a hacer absolutamente nada. Por eso aparecen en simultáneo tanto la prórroga no la renovación esto es importante porque se habla que no se renovó nada simplemente se prórrogó por un año los pagos que la Argentina tenía que hacer y el fondo desembolsa los 790 millones de dólares digamos planteándole una suerte de aprobación por un lado a la gestión en materia del ajuste fiscal realizado pero al mismo tiempo poniéndole un conjunto de condiciones importantes que luego señalaré y por otro lado lo que tenemos en ese marco es un poder institucional obviamente articulado con los intereses del poder económico local e internacional que permite la aprobación aunque fuertemente mutilada de la ley base y del capítulo fiscal es decir aparece un parche pero es un parche de alguna manera augeriado por decirlo de algún modo en primer lugar ¿por qué? ¿por qué augeriado en términos políticos? primero porque si bien sale la ley base sale a lo pirro es decir no sale holgadamente y con una coalición política estable en realidad sale de manera por el desempate de la presidenta o la vicepresidenta a cargo de la presidencia del senado sale en el marco de la fragmentación de las fuerzas políticas del PJ por un lado unión por la patria y del radicalismo ahí primero en el senado se nota con claridad mucho más que en diputados la crisis del espacio de la unión por la patria porque recordemos que en el senado se tenía mayoría luego de la elección esa mayoría ese quórum propio se perdió básicamente frente a la deserción del entrerriano y el correntino Krueger y Tamago Espíndola y al mismo tiempo que se pierde esto también hubo algunos cuantos unos tres representantes o integrantes de unión por la patria que cuando se votó el régimen de incentivos votaron a favor o sea se notó una crisis interna importante y junto con esto también hubo un papel muy importante del radicalismo en garantizar la sesión porque aquel que había expresado con mayor claridad el cuestionamiento a la ley base y al capítulo fiscal que era el caso del senador Martín Lusto fue el que terminó dando el quórum porque la cosa estaba 36 a 36 y la verdad que el que termina dando el quórum para que se discuta en primer lugar la ley es el senador Lusto el mismo que lleva y tenía aparte un dictamen alternativo como alternativa a la ley que había presentado el oficialismo pero no solo pasó esto sino que el presidente de la unión cívica radical de la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad que fue el que fundamentó la inconstitucionalidad de la delegación de facultades que concentra el poder para que siga gobernando por decreto en realidad a pesar de este cuestionamiento medular termina votando a favor para garantizar el empate y que Luis Arruel pueda desempatar porque si no si él hubiera votado en contra en realidad el voto negativo hubiera sido 37 a 35 el radicalismo a través de su presidente Lusto garantizó primero el quórum y a través del presidente de la provincia garantizó el empate para que efectivamente esto termine saliendo pero para todos aquellos que pretenden una ley base para favorecer el proceso inversor indudablemente una legislación que sale con una votación tan exigua indudablemente no reúne condiciones de estabilidad jurídica que favorezcan el proceso de las inversiones por eso es que en términos políticos lo que queda claro es que el gobierno no ha logrado aún consolidar una coalición política de gobierno que le permita sostener este proceso de ajuste que lleva adelante y esto aparece con claridad en la discusión con el fondo el fondo efectivamente hace el desembolso desembolso que permite como vos bien decías que los chinos también prorroguen el tema del swap pero en realidad le pone condiciones el fondo le dice muchachos tienen que terminar con el cepo hay que flexibilizar el tipo de cambio están hablando de que tiene que devaluar eso le está planteando el fondo con lo cual indudablemente si se produjera una devaluación volveríamos a un proceso de mayor ajuste en las condiciones de vida de la población porque esto impactaría en términos de suba de precios el fondo también le plantea que tienen que seguir aumentando tarifas porque le pide que sigan reduciendo los subsidios que es imprescindible más ajuste en materia tarifaria y el fondo le plantea aumento en las tasas de interés con lo cual le está planteando que profundice el ajuste y que perpetúe el cuadro recesivo de la economía pero luego de que le dice todo esto le dice que tiene que darle sustentabilidad política al ajuste porque no hay una coalición política que gobierne o sea el fondo le pide más ajuste y le dice que además tiene que legitimarlo o sea lo que estoy queriendo decir es que efectivamente el poder económico y el poder institucional le han puesto un parche a la crisis política en la que estaba el gobierno pero que el camino empedrado a la construcción de esa coalición política que pueda legitimar este ajuste en la argentina que es lo que ahora pretenden hacer con la famosa convocatoria al pacto del 9 de julio es un camino que indudablemente está empedrado y con muchos obstáculos porque el parche que se puso tanto desde el poder económico como del institucional aparece bastante augeriado un solo elemento más que es acá este éxito parcial que el gobierno tuvo con esta aprobación que de alguna manera le pone un un parche como digo a la crisis política en la que venía y le abre un tiempo para tratar de armar otra perspectiva esta suerte de pequeño éxito intentó ser acompañada y me parece muy importante destacarlo con un salto en términos de la estrategia de disciplinamiento represivo es decir acá hubo en simultáneo con lo que ocurrió en el senado de la nación una planificación represiva que implicó que a partir del momento en que se desmovilizaban las principales columnas que estaban en la plaza congreso se llevó adelante una represión sobre aquellos sectores que quedaban fundamentalmente gente en general no organizada y por fuera de las principales columnas que llenaron la plaza congreso en el marco de la discusión articulado con un un bando presidencial que decía que estábamos frente a actos de terrorismo y de un alzamiento contra las instituciones es decir de un golpe de estado un planteo realmente hilarante ridículo pero que no era tonto sino que además estaba articulado con una estrategia judicial que tenía que tenía como soporte al fiscal prófugo de la justicia Stornelli que en realidad cargó sobre las 33 personas detenidas pidiendo cargos en función de la aplicación de la legislación antiterrorista y del alzamiento contra los poderes institucionales esto digamos no fue un tema menor me parece que es importante destacarlo queda claro que las dificultades que tiene la perpetuación del ajuste y de este rumbo este que como digo está empedrado para llegar a lo del 9 de julio pretende ser resuelto sobre la base de una estrategia de disciplinamiento represivo mucho más dura que por suerte encontró un límite en una cosa en una reacción y en una gimnasia que todavía tenemos como resultado de lo que ha sido la experiencia de la lucha antidictatorial y del movimiento de derechos humanos implicó la creación de un arco político muy amplio que respondió frente al intento represivo que puso a disposición de los detenidos una cantidad importante de apoyo jurídico político de relaciones que se han ido construyendo para intervenir sobre la justicia sobre el servicio penitenciario y demás y que lograron en pocos días sacar a 28 de los 33 que están detenidos todavía quedan 5 y obviamente esto está haciendo daño sobre el conjunto de la sociedad y es una señal de que el disciplinamiento represivo es el camino por el cual pretenden sortear los obstáculos de cara a la consolidación de una coalición política que le dé estabilidad a un proceso que tal cual lo plantea el fondo implica mayor tipo de ajuste sobre las condiciones actuales que viven los argentinos creo que queda muy claro el planteo y también habría mucho para seguir conversando sobre todos los otros movimientos engancharlo con la elección de Río Cuarto donde no se ve la fuerza Río Cuarto es la segunda ciudad de Córdoba no se ve la fuerza de la libertad avanza en el territorio bueno hay un montón de cosas más que podríamos conversar pero no tenemos más tiempo así que por lo menos el planteo quedó claro Claudio será hasta la próxima como no en 15 días seguimos abrazo un abrazo